Hace unas semanas atrás estábamos muy contentos porque nos enteramos que el tribunal oral en lo penal de Viña del Mar había absuelto a tres motoristas uniformados que estaban condenados finalmente porque durante la miserable insurrección obtudurista donde fueron los carabineros los que mantuvieron en pie el Estado de Derecho se dice que ellos habían embestido con sus motos algunos angelitos manifestantes sabemos que tipo de angelitos manifestantes, tipo que siempre están tirando bombas, apegreando los carabineros destruyendo y saqueando todo lo que encuentran y los más violentos tirando bombas molotos en esa oportunidad estábamos contentos porque dijimos por fin se está haciendo un poco de justicia y el tribunal oral en lo penal de Viña del Mar había absuelto a tres motoristas uniformados con los cuales nosotros nos alegramos porque dijimos que había un poco de justicia ¿Qué creen ustedes que pasó? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, la sucia institución del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH que siempre ha amparado a los delincuentes y siempre ha atacado a los carabineros revirtió esta absolución y la Corte de Apelaciones ordenó un nuevo juicio a los carabineros acusados por el atropello durante la crisis el INH por lo tanto presentó un recurso de nulidad tras la sentencia del tribunal oral en lo penal de Viña del Mar que absolvió a tres motoristas uniformados todos ellos se dice que embistieron con sus vehículos institucionales a los angelitos que estaban manifestándose durante la revuelta sucia octubrista y la Corte de Apelaciones acogió este recurso de nulidad la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este recurso de nulidad por lo tanto el Tribunal de Alzada ordenó un nuevo juicio contra los carabineros es decir, todo quedó en nada esa alegría que teníamos porque los carabineros habían quedado sueltos quedó en nada porque resulta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos que siempre ha protegido y siempre se ha cargado para el lado de los subversivos de los delincuentes y siempre ha atacado en forma asquerosa por así decirlo francamente a los carabineros utilizó todos los recursos finalmente que son de todos los chilenos porque recordemos que el INH es financiado con los recursos con los impuestos de todos los chilenos para seguir persiguiendo a los carabineros a los carabineros y logró que la Corte de Apelaciones de Valparaíso metiendo presión, recursos, etc. anulara esta resolución del Tribunal Orario Loponal por lo tanto va a haber un nuevo juicio en contra de los carabineros porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos quiere que esos carabineros sí o sí termine entrar la reja ¿por qué? me pregunto yo nosotros tenemos que permitir que los recursos de todos los chilenos sean con esos recursos se financie un Instituto Nacional de Derechos Humanos de Corte absolutamente izquierdista para que ellos puedan defender solamente a un lado de la población porque los carabineros también son población de Chile y fueron los que sostuvieron el Estado de Derecho pero ellos quieren que los carabineros sean encarcelados esa es la mala noticia el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe terminar, debe desaparecer manda un mensaje a los congresistas a los diputados a los senadores de oposición para que una vez por todas se pongan las pilas y empiecen a luchar en serio ya sea en estos momentos a través de de su gestión legislativa o promesas de futuros candidatos políticos incluso presidenciales a terminar de una vez por todas con esta aberración de institución que tenemos y que se llama el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos vemos queridos amigos si te gustó el video no olvides suscribirte compartirlo y comentar y y y y y y y Gracias.